Hola malditas, mi nombre es Manuela, bienvenidos a un nuevo video y en este video les voy a dar unos consejos para que olviden a su crush, a su ex, a su, como se les llame, su platónico, su, no se, como se llame. Punto número uno, métete en la cabeza que no te quiere, no te quiere, no te quiere y nunca te querrá. Punto número dos, bloquealo de todas las redes en donde lo tengas, si, whatsapp, facebook, twitter, instagram, grinder, babel, también, bloquealo de donde lo tengas, bloquealo. Punto número uno, tres, ese punto es el punto de la madre, si tienes amigas, sal a putear con tus amigas, si, putería, saca otra putería, entonces si lo conociste por putería, lo vas a empezar por putería, así es la vida. Entonces, sal con tus amigas, vea, cosa con diez, lo que tú quieras, pero no lo nombres, si ya no existe, si ya no existe, pero voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo, que se vaya a la mierda, muera en el infierno como tiene que ser. Punto número cuatro, para este punto es muy importante que tengas teléfono, descargase aplicaciones de putería, si, las aplicaciones de putería de la vida, conoce gente, abre los pies, lo que tú quieras, pero tienes que seguir adelante con tu camino, que antes que nada, tienes dignidad, tienes dignidad como ser humano, tienes dignidad como mujer, como perro, como gato, como trasverso, como araña, como serpiente, como vato, como lo que sea que sea, con lo que tú, lo que tú haces, tienes dignidad y tienes que dejarlo. Y punto número cinco, y el más importante, según yo, Manuela, la reina de la putería, tienes que olvidarte de él. Ya sé que esto es una pendejada, porque ya no sé qué estoy diciendo yo, pero háganme caso, ya te descargaste, ya te descargaste las aplicaciones de putería, ya saliste con tus amigas, ya, este, a que haga algo, y eso no puede ser así. Sal con otras personas, y el mayate de Grindr, te dice que hay que salir, y tú no te saliste porque estás pensando en el otro güey, pues, güey, sal con el mayate de Grindr, ni pedo, o sea. Igual, las aplicaciones que les voy a recomendar de putería son Grindr, Hornet, ahí le buscan en Google Play, en App Store, en donde chingados les dé gana, donde sea, no me importa, pero descárguense las aplicaciones de putería, pues bien, olvídenlo, conozcan gente, hagan otras cosas que no se ha pensado en esa persona, porque es malo para ustedes, es muy malo, malo, malo. Y pues ya estoy hasta la madre de estas cosas, ya, mañana me voy a salir a putear con mis amigas, ya, chingados más de la vida, y todo. Pero, por favor, métanse en la cabeza que no los quieren. Yo sé, estoy siendo muy cruel, pero es la verdad, así que, si no los quieren, ni modo. Güey, o sea, búsquense un hombre con cerebro, porque pene tienen todos. Y esta no es indirecta para nadie, sino para todas las personas que estamos, porque me incluyo, pasando por lo mismo, así que, que chinga, su madre, el mayate de Grindr, adiós.